Ya me cansé de intentar Y echarle cuerda nuevamente a este reloj Hablemos claro, confundimos costumbre por amor La verdad es que te amé Con el alma, con mi sangre y la piel Que nos faltó, a donde fue a parar la pasión No soy de ti y no eres para mí Es imposible continuar de esta manera Es imposible que sigamos derramando nuestras lágrimas Es imposible continuar esta mentira en cada beso Es beberse poco a poco el veneno que nos seca el corazón La verdad es que te amé Con el alma, con mi sangre y la piel Que nos faltó, a donde fue a parar la pasión No soy de ti y no eres para mí Es imposible continuar de esta manera Es imposible que sigamos derramando nuestras lágrimas Es imposible continuar esta mentira en cada beso Es beberse poco a poco el veneno que nos seca el corazón Continuar de esta manera es imposible Continuar de esta manera es imposible Que sigamos derramando nuestras lágrimas Es imposible continuar esta mentira en cada beso Es beber muy poco a poco el veneno que nos seca el corazón El corazón